La casita de campar que traigo viene con ventanitas. Viene para poner teléfono o accesorio, los que tengan. Viene para ventilar el aire. Otra sombrita, otra ventanita. Abajo tengo una cobija junto con la casita. Tengo el tapete de ejercicio, tengo una cobija y tengo el sleeping bag. Esto es el dormitorio. Ahora vamos para la salita. Esta es la sala. Con sus ventanitas por un lado. Y lo más importante, que aquí tengo la vista del lago o mar. Depende de donde estén campando. Una ventanita en la sala, la entradera y otra ventanita. Mirando el paisaje. Esta es la casita de campar. Y si cabe una persona más de 5 o 6. Y así está la casita por fuera. Están las...